¿Qué es la situación de la Corte Electoral? En ese tiempo nosotros habíamos hecho un análisis, saber qué íbamos a realizar en definitiva, si tratar de retomar, porque en definitiva todos los dirigentes que en su momento nos confiaron la presencia del partido también estaban dispuestos a acompañarnos y a llevar adelante la fundación en definitiva de un movimiento dentro del propio partido. En definitiva al no haber prosperado eso tomamos la decisión de que no podíamos mantenernos en ese estancamiento y en definitiva tomamos el paso de fundar un nuevo partido de forma tal de estar en definitiva en el menú en el año que viene, porque obviamente que los tiempos se van, los meses van pasando y obviamente ya estamos en momentos de definiciones. Así que es así, es correcta la información, estamos recolectando firmas. Venimos trabajando en todo el país desde hace un buen tiempo, obviamente que luego de muchos meses de trabajo en el cual obviamente que hay que redatar los programas de principios del partido, los estatutos, justamente porque que implican un grado de detalle bien importante. Y bueno, y una vez que eso estaba bien consolidado, poco a poco empezamos en los diferentes departamentos. A veces suele pasar, ¿no? Nosotros tenemos ese dicho a veces que solemos decir en casa de Herrero Cuchillo de Palo. Y bueno, tal vez ha sido un poco así, yo creo que al estar aquí en Tacuarembó me he descansado un poco, obviamente, y dejamos capaz que la casa propia para el final. Así que bueno, llega el momento de recolectar las firmas aquí también en Tacuarembó y por eso es verdad, es correcta la información. Este fin de semana poco a poco empezamos con los diferentes dirigentes a recolectar la firma, acercarnos al vecino y pedirle obviamente que en este momento no le estamos pidiendo el voto en sí mismo. Simplemente lo que estamos brindando es la posibilidad de ayudarnos a fundar un nuevo partido y yo creo que en cierta forma está inédito porque seguramente ustedes podrán analizar y buscar los registros históricos, pero creo que es la primera vez que se fundiría un partido en el interior del país y más en el interior profundo porque la verdad que tiene un número importante de dirigentes que se encuentran incluso al norte del Río Negro. ¿Este partido ya tiene nombre? Sí, liberales por la gente es el nombre del partido, liberales clásicos y de derecha es como nos sentimos nosotros y bueno y en definitiva obviamente que con cierto dejo de tristeza nos hace dejar el otro partido del cual fuimos fundadores. Entonces también la gente en definitiva nuestro propósito siempre fue la gente desde un inicio, desde el 2016 cuando acompañamos la fundación del partido de la gente y bueno en definitiva pero si nos sentimos liberales, liberales clásicos y de derecha, sin vergüenza como digo yo y en definitiva eso es lo que lo hacemos, lo hacemos por la gente, de ahí el nombre liberales por la gente. Pablo, ¿tienen los mismos principios que el partido de la gente o cambian ciertas características? Bueno, en cierta forma sí, en cuanto al liberal, defensor del libre mercado, de la propiedad privada y de derecha, en ese sentido sí, yo creo que sí, tiene algunas variantes las cuales lo hacen bastante únicos en su género, yo creo que es el primer proyecto realmente de tenor liberal que va a formar parte en este país, el cual no conoce el liberalismo clásico ni de cerca, es en definitiva lo que proponemos nosotros, es una transición madura a un sistema de capitalismo, capitalismo, no, muchas veces tendemos a pensar el capitalismo y lo asociamos o tiene mala prensa, ¿verdad? y se lo confunde con el capitalismo feroz, pensamos enseguida en los rascacielos, los bancos, las financieras, pero en realidad el capitalismo lo que ayuda es a toda la gente, a todas las personas a que tienen mejores oportunidades y eso es lo que queremos brindar, realmente hacer una gran devolución a la gente, nosotros consideramos que el sistema del modelo de gobierno, si bien ha pasado por diferentes partidos políticos, siempre hemos tenido un modelo de país del tipo estatista, en mayor o menor medida, pero estatista al fin, y en definitiva nosotros no confiamos en el estatismo, nosotros confiamos en un gobierno que sea limitado, que defienda la propiedad privada y el libre mercado, entonces nosotros lo que pretendemos es justamente cambiar un modelo, pasar de un modelo estatista a un modelo liberal que defienda el mercado, que defienda la propiedad privada y nos brinde mejores oportunidades a todos y que sea realmente un país próspero. Pablo, vos sos el líder de este movimiento político, sos la cara visible que de alguna manera está encabezando en la lista? Bueno, nosotros... Porque tomamos en cuenta los últimos antecedentes, que fuiste designado como presidente del partido de la gente y como lo decís, ya el partido desapareció y como que uno toma o tiene la noción que tú sos una de las principales caras visibles de todo esto. Bueno, primero que nada, yo siempre digo esto, yo creo que todos los liderazgos que son forzados tienden indefectiblemente a fracasar. Y nosotros confiamos plenamente en el proyecto, nosotros hacemos gala del proyecto, hacemos el énfasis en el proyecto y para nosotros lo importante es el proyecto. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros realmente no confiamos en caudillos y del tenor, sobre todo mesiánico, en el cual es una persona que venga a resolver todos los problemas del país. Realmente nosotros confiamos en el proyecto, obviamente que líderes no nos faltan, pero ya llega el momento de candidaturas, que yo calculo que ahí apuntan la pregunta, pero obviamente que indudablemente seguramente, sin duda alguna, soy la cara visible y vengo liderando la... ¿Y el número de lista ya está o no? No, no, tú sabes bien que nosotros primero tenemos que la Corte Electoral debe autorizar el partido, después viene una segunda instancia en lo cual obviamente nosotros presentamos los números de lista para que sean aprobados. Obviamente que tenemos números, los tenemos en la mente, pero aún no es el momento.